¿Qué es lo que hicimos con We Are Not Zombies? Se han seleccionado para realizar este proyecto, consiste en hacer una obra gráfica de 35 impresiones, la edición, y son 11 trabajos los que se van a realizar con artistas de aquí de la Ciudad de México, Tijuana, hay artistas de varias partes involucrados, pero todos con este background de haber colaborado ya antes con el proyecto de Once. Y pues aquí en el taller Venado vamos a hacer las ediciones y en abril 27 se va a presentar en Huerto Roma como el onceavo aniversario de Once. Esta carpeta en especial se imprimió con la consigna de que la trabajaran dos chicas que están con nosotros en el proyecto, se llaman Jessica Bautista y Alicia Rivas. Pues para mí imprimir esta carpeta fue tanto un desafío como una oportunidad de aprender, de hacer una edición completa, pulcra y tener como determinados números. Fue un desafío por el exigirme yo quiero hacer esto muy bien. Siempre las colaboraciones que hacemos en el taller Venado tienen como consecuencia bastante aprendizaje con la obra que se pretende realizar, porque pues cada artista que viene a trabajar, cada obra que tenemos que imprimir, pues tiene diferentes retos, por así decirlo, ¿no? Hay que resolverla de diferente manera, ya sea técnicamente, una zona de hueco, una zona de relieve, pero también el artista luego tiene ciertas peticiones que tenemos que resolver. Eso puede ser, por ejemplo, una técnica mixta o aplicar chinecolea, por ejemplo, o algún color en específico. Y precisamente por eso nos lleva a continuar aprendiendo a través de cada una de las obras que realizamos aquí en el taller. Vamos a hacer una prueba de presión. La magia de la gráfica es como todo este proceso de producir, es muy meditativo, lo he llegado a pensar mucho, sobre todo en la parte de la impresión, es como desconectarse un poquito de todos estos pensamientos que tenemos todo el tiempo y concentrarse en el hacer, en el ver, porque de otra forma no te va a salir, ¿no? Tienes que estar bien conectado con lo que estás haciendo, tienes que incluso ver, aprender a ver la cantidad de tinta en la superficie, son cosas muy sutiles que tienes que aprender a ver y más que exigirnos es como aprender a convivir con este ente, que podría decir que es la gráfica. Falta que cargue más. Sí, tiene muy poca tinta todavía, porque aquí, como que estas zonas, se ven un poquitín más definidas. Taller Venado, somos un equipo, entonces pues tratamos de hacerlo de la manera más profesional. Bueno, esta placa la trajo el maestro Mauricio Siguero Obregón, fue la primera que recibimos, ahora sí que fue el más aplicado. Entonces, pues es una placa en linoleo. Este tipo de materiales sí nos genera un poquito de problemas, porque, pues por el tipo de calidad de material, pero bueno, siempre nos hemos enfrentado como a este tipo de situaciones, situaciones, y pues más o menos le hemos agarrado la onda y hemos como, este, buscado voluciones. Bueno, ahora sí. Entonces, ahorita me recuerdas quitarle tantita presión. Listo. ¿Vale? Esto ya vamos a echar una buena. Esto tiene que quedar bien. Prueba de estado. A ver qué más le cambia, le gusta, o ya está. Le quité un poquito de presión a la máquina. Pues lo que dices es que es muy suave este. Sí. Muy suavecito. Muy flexible. Ok, ¿salió más limpia la imagen? Sí. Que la... Que la metió en la tinta. Exactamente. No, si el que sabe, sabe, sabe. Gracias, maestro. Bien, fíjate que te lo enseño. Mira, es para el motivo de, de once, de bueno, de este año, de no somos, de por qué no somos zombies. Y ese fue el tema. Entonces, aquí estoy en el taller de Samuel Chávez, Samu para los cuates, este, y me está ayudando, porque, pues, ahora sí que el que sabe, sabe, y el que sabe es él. Y entonces, mira, te voy a una pequeña explicación de por qué se me ocurrió. Un cerebro que, pues, de ahí ya, aunque los zombies coman cerebros, el cerebro, pues, es lo que nos hace que no seamos zombies. Y entonces, primero aquí las matemáticas, sacar las letras, la música, o sea, las artes, música, danza, escultura, pintura, etc., ¿no? Los motivos. Y abajo, el deporte y algunas cositas de diversión. Pues, digamos que la mayoría de los proyectos gráficos que compilan obra de varios artistas tienen una temática, ¿no? Hay piezas muy tradicionales, hay proyectos contemporáneos que van con temáticas o sin temáticas, ¿no? Que son más libres. Digamos que esta carpeta, pues, tiene esta característica de tener un tópico en común, que es ser no-zombie, ¿no? Cada uno de nosotros expresó o externó de manera gráfica, visual, en una estampa, que es lo que pensamos, ¿no? Cómo nos identificamos al ser no-zombies. Y, pues, ahora lo interesante sería como mostrarla, que llegara a la gente, que puedan ver el trabajo colectivo que se ha realizado con varios artistas que tienen la consigna de crear una obra a partir de este concepto, que es ser no-zombie. El grabado me mostró un cambio, ¿no? En el sentido de que antes yo buscaba composiciones que tenían que ver con el color, digamos, en la pintura. Y que justo ahora estoy buscando composiciones más que tienen que ver con luz y sombra, ¿no? Daba yo en la búsqueda de ideas, digamos, para poder traducir las palabras no-zombie a imágenes dentro de lo que puede comprender el territorio chapaneco y lo que, en mi manera de pensar, podía, pues, digamos, aterrizar, ¿no? Entre eso y aquello llegué a la conclusión de representar al ejército zapatista porque justo se cumplían 30 años de su aparición pública y empecé a desarrollar la pieza, ¿no? Entonces, al final la pieza es un grupo de personas armadas, digamos, del ejército zapatista en la entrada, digamos, de un paracol o de su comunidad indígena. Entonces, yo alguna vez he ido a sus encuentros y eso se me hizo como una imagen muy, muy icónica. Al momento de trabajar con los artistas en su obra vas conociendo un poco de ellos, que es algo íntimo, ¿no? Y tú vas como conociendo desde eso. A lo mejor no conozco a todos en persona, pero conozco una parte de ellos a partir de sus trazos, las huellas que dejaron en cada una de sus piezas.